Ok, bienvenidos a todos a este let's play de... bueno no es let's play, de Sims. Ok, vamos a ver que tal... Oh, vamos a ver que tal nos... ¿Dónde está Bob? Ah, cierto, que fue a... a trabajar, ok. Bien, vamos a ver que tal le va a Betty. Se te llamas Betty, ¿no? Es un buen que no... que no... reviso esto, pero bueno. ¡Sí, Betty! ¡Oh, wow! Bob Novedo, Novedo, job. Big Pocket. ¿Qué es esto? ¡Wow! A 3 grand salud is in order, Betty was receiving one... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Detente, detente, detente, detente! ¡Detente, detente! ¡Damn it! ¡Esta! Ok, vamos a ver que es lo que necesita Betty. ¡Ajá! Needs necesita... Diversión, o sea que... Oh, fuck. Ah, apunta a leer un fucking libro. Estoy cooking, read a book. Eso es lo que parece que necesita. Ok, vamos a ver mientras hay... ¿Qué es esto? Entry level to build... Oh, es su propio jefe, pero ¿qué es? Ahí tiene cara de criminal, o sea que... Betty es esposa de un criminal. The exterior and physical speed are obviously important. The certain amount of charm is helpful. And also distract those marks while you dip into their pockets. No entendí mucho, pero... Lo que me quiere dar a entender es que Bob es una especie de guardia, o algo así. Y... Ups... Este... Hace... Hace bastante tiempo sí que no hago esto de los Sims. Y es que... No sé si lo notaron, que estaba un poco metido en... lo que es este Pokémon Esmeralda pero yo creo que están disfrutando de igual manera ese let's play no sé ustedes vamos a ver que más hay aquí ¿cómo regreso a First Story, Second Story? no tengo segunda historia ok, ¿cómo regreso a wow, que feo se vio eso ¿cómo regreso a mi casa? bueno, afuera ¿dónde estaban los demás edificios y todo eso? blader, bills, camera, modes doors, floor, blah, 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 nada ok bien, entonces hay que satisfacer a Betty hasta que llegue su esposo sin albur, claro, no vayan a empezar oh, no vayan a pensar, eres un depravado eres un, este, ¿cómo se dice? pirujo, no sé mamá, no sé si no, digo, vamos a ver qué es lo que necesita ¿quién subo? ¿quién es ella? ah, Bella Bella, o cómo se llama higiene, oh, no te has bañado en días Betty, ¿qué carajos pasa contigo? bien, no sé cuánto dinero vaya a conseguir Bob ahorita que regrese dejen, watch, a lo mejor aquí me dice 140 oh, pago diario ok pero el tiempo sigue yendo muy lento no sé cuánto tiempo lleve de trabajo, pero al parecer, wow tiene más de cocina y está de guardia, o sea que cocina para los guardias o algo así bueno como sea eh, su felicidad tiene que subir un poco ah, es que a él es al que le falta eso ok Betty, deja de leer tu fucking libro ¿quieres? vamos a ve a a bañarte bañate take a fucking shower ok, mientras vamos a no, es que no tengo dinero tenía pensado ver qué es lo que puedo comprar para poner pero no eh no me alcanza para mucho si yo lo que necesito ahorita es entretenimiento mmm lightning, plumbing, seating ajá fuck 1800 yo tengo 187 no, yo creo que no voy a poder comprarlo ahorita ah room que es room seems like big rooms with lots of light when was up during the day and lamps are good at night but broken items, dirty dishes or trash bring things down ok, entonces tengo que poner a limpiar a Betty su desmadre que creo que es este ese es un desmadre si, es un desmadre como pueden ver es una bolsa con basura o no sé tan rápido bien, bien por ti clean up eso es limpia tu desastre no sabes que cuando tienes que cuando terminas de comer tienes que wow contesta el teléfono contesta queja eso queja eso oh corria el teléfono wow hola como estas te invito a la fiesta oh si gracias por invitarme you have been promoted to backman oh backman dice you are a food soldier for a small time mobster making pickups and deliver no ahora trabajas de 11 a 7 empezando de inmediato has dejado en casa 200 sims dólares y conseguiste un bonus de 400 oh wow entonces tenemos 787 the game design that you submitted was purchased outright by the publisher you saved ok bueno aquí aquí ok bob entonces ve a trabajar o algo no 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 tú 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 que a dónde vas pendejo no wey wey a dónde vas a dónde vas oh tiene ok entonces se tenía que ir ya se terminó pero dijo que empezaba de inmediato entonces Betty que carajos haces tienes que recoger tu desmadre quieres está limpia wow yo quiero cocinar así va nada más oh diablos de alborzado de guapre bien ah que haces bob watch tv ah si la tele está hasta acá ok build mode vamos a mover esta como you can que select item in use hand hand tool zoom como como muevo ya se me olvidó otra vez ti oh ya 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 no puedes mover objetos en uso y como bob está viendo la tele oh fuck bob eres una mierda vamos betty y apenas estás haciendo de comer diabet ah mira que entretenido ver el oro de micro yo también me he quedado así no le hago el pendejo ok bob vamos a ponerte a hacer algo la diversión está creciendo bladder que es bladder ah ir a cagar ok hunger the hunger oh wow a donde va el mouse hunger y la higiene están bajando poco a poquito la energía un poco un poquito más más rápido que que lo demás pero hay que esperar a algo bueno si no vamos a bueno es que no me alcanza todavía para comprar el el pinball y poner a jugar a bob y a betty en una competencia mundial de sims para no sé ver quien gana o algo así coraciones oh ajedrez espera como pongo el piso con este ok paus vamos a poner el piso vamos a continuarlo hasta acá que pasa ahí que es donde termina esto ok dejen doy la vuelta porque no veo ni madres otra vuelta porque no veo ni madres ajá bien vamos a ver esos que están ahí estúpidos arbustos hasta los vuelvo a poner quieren dejen termino la pista de baile voy a hacer una pista de baile aquí con este piso tan psicodélico que tenemos desde el principio dejen no si creo que va a ser todo no pero la fuente no va aquí vamos a ponerla aquí adentro bueno no no es adentro más bien oh si es adentro fuck vamos a ponerla aquí afuerita va a haber una entrada aquí y una aquí y por qué carajos van a estar viendo hacia acá vamos a poner esto aquí afuerita ok ya no hacia acá eso así me gusta oh amnesia vamos a poner este aquí no sé por qué pero ahí vamos a voltear ese eso los flamengos se aman ok vamos a ver si puedo poner un muro o algo wow 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 and fences que es esto ok este es el muro wow wow ok vamos a poner wow aquí no hey hey listo y vamos a poner este también aquí que casi se me olvida para empezar con la pista de baile y ya se me acabó el dinero no oh si ya se me acabó el dinero otra vez fabuloso insuficient funds ok ya no tengo dinero para continuar esto vamos a tener que mandar a estos dos trolos a trabajar otra vez vamos a dejarlo ahora sí una linda vista con nuestra pista de baile en construcción what the fuck tengo que poner otro arriba insuficient funds oh ya me hubiera terminado primero un muro pero bueno vamos a ver que es lo que podemos ponerle a Bob de una vez vamos a ponerle energía la energía como se recupera durmiendo ok vamos a decirle que que haga su cama y que luego duerma eso es divertido luego vamos a hacer que trague un poco grab a plate grab a plate y luego ir a cagar use y tu Betty a donde vas ok tienes que ir a hacer tus necesidades ya hizo su cama a donde vas oh sí a extenderla del otro lado ok vamos a ver como lo hace oh es un maestro del del tendido de cama y ahora se va a dormir fabuloso yeah bien Betty energía ok tú también quieres dormir vamos a ponerte a dormir también there are no actions available que carajos no son esposos maridos y esa madre confort ok luego de eso luego de eso Betty vas a ir a descansar aquí oh fuck porque te orinas otra vez después vas a limpiar tu pinche desmadre Betty no se vale oh wow es de nuevo wow un creeper carpool the carpool for what will arrive in about an hour ok ok creo que Bob está listo para comer rápidamente si no es que se va el estúpido transporte para su trabajo espero espero que no ahorita va a comer y luego va a ir a cagar entonces yo creo que será lo más me gustaría ver a Bob resbalarse con esto ah fuck you ok la lámpara está bien vamos a moverla un poco al centro eso ahí estamos bien bien no se no se que que tanto pueda hacer crecer mi casa yo creo que voy a poner un par de cuartos aquí alrededor para tener un pasillo tenebroso ojalá y no me salga ningún creeper aquí adentro algún zombie pero bueno yo creo que vamos a esperar a que ok ya llego y te vas a tener que ir sin cagar ok así que ya terminas de comer cabrón ya pues entonces vete a trabajar apuesto a que se va a ir así en pijama oh no ya se va bien Betty sigue dormida pero pues ya dije que limpiara su desmadre oh cierto tiene que limpiar las cosas de pop ya que pop va a conseguir el pan de cada día wow eso es volar bueno entonces oh la energía de Betty está al full bien se llenó solita ah sin albor después vas a comer clean up nope y comer y comer mierda no veo ahí está ah tiene this clean up oh no fuck no Betty deja eso ve y limpia tu ve y limpia eso que ya veo las moscas volando alrededor vamos a ver las moscas ah fuck no what the oh si lo de Bobby y luego esto ok luego eso ya resbalate oh quería verte resbalar con los platos en la mano damn it oh no están haciendo vacinar what the fuck clean up ah Betty vale cacavity room por eso estás limpiando no digo hay que limpiar nuestro desmadre si oh espera espera estoy en oh yeah fuckers yeah ya ya casi acabo mi cuarto mi pista de baile se me había olvidado que tengo este que corta los muros este a un grado muy chico que pues pensé que solamente había gastado esto pero bueno entonces ya después que regrese Bobby que carajos estás haciendo ok vamos a ver si puedes descombrar otro desmadre make bed ok make bed y luego vamos a ver que otro desmadre tienes aquí que es esto yope ah yururururum luego vas a ir a jugar luego vas a comer otra vez porque tienes un chingo de hambre no sé si estás embarazada have quick breakfast have breakfast serve breakfast have breakfast si es la una de los fuck estás a la una de la mañana no mames Bob es el que está a la una de la mañana trabajando como pinche mula y Betty hace su cama y ahorita va a jugar a la piscina digo a la piscina la fuente en pijama a la una y medio de la mañana ahí va vamos a voltearlos ya la pelan que eso fue todo ah que mugre bien vas a comer y luego vas a ver la fucking tele espera deja mover primero la tele ponerla enfrente no enfrente de fuck man muévete el bote de basura según yo tiene que estar donde estoy ah si no voltate más eso ahí hey hey what the fuck eso no es voltear eso ok entonces ya podemos mover la tele aquí enfrente de la televisión para para que los dos puedan ver la televisión mientras comen yay bien vamos a ver ah si ibas a hacer tu comida y luego a ver televisión ahora si switch to action switch to romance vamos a ver que es lo que necesitas en relaciones nope squeeze fun necesitas fun así que vamos a cambiar las caricaturas luego vas a ver la televisión y luego luego vas a ir a dormir ahora si ok que te parece nap una pequeña siesta ahm bien entonces lo de los muros ok me hace falta un techo también no creo que vaya a poder poner una pista de baile al aire libre o bueno creo que si se puede pero donde voy a poner la puta bola de disco si es que va a tener bola de disco y si es que venden bola de disco entonces aquí mi brazo tengo un comisón luz y nope no lo tienes ok decoraciones vamos a ver nope tampoco aquí vamos a ver electrónico no tampoco oh wow una pantalla plana no ok entonces se la pelan no va a haber pista de baile pero los voy a poner a bailar aquí me vale caca no es que esto es como la azotevuela pendejo y yo poniendo este aquí me vale caca voy a tener que moverlo del lugar ok va a ser esa ya se ya se esta va a ser una un salón de fiestas así que vamos a mover este aquí donde todos pueden platicar felizmente y vamos a poner este aquí y vamos a clonarlo si es que puedo clonar no se este no me alcanza ni para eso bien bueno mal entonces ah y ahora que blader aguantate aguantate ahorita que termines de hacer todo tu madre ya puedes ir a cagar a gusto ok ok yo creo que me quedo con esta vista un buen momento que te quieres ir a sentar no primero limpia ¿quién es? acuérdate un ¿para qué te sentaste? pregúntame yo no 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 vas a hacer tu desmadre otra vez no fuck man no fuck hey clean up vamos a quitar este este y este y fuck man ¿qué haces hasta allá estúpida cámara? limpia limpia acuérdate que no debes de tener tu cuarto sucio ni nada de eso ok y luego ahora si vas a ir a cagar porque ya veo que estás muy mal y después vas a bañarte take a shower después vas a espera todo está limpio what the fuck esos burritos ahora si vamos a ver romance no películas de horror y luego vas a dormir ya son las 4 de la mañana Bob está trabajando de no sé qué carajos y Betty se va a dar una ducha bien no sé cuánto tiempo llevo de esto al menos este video pero bueno en cuanto Betty se vaya a la cama yo me voy a hacer otra cosa también oh dios mío les recuerdo que las votaciones para el el especial final de Resident Evil 3 está en Facebook se hará en Facebook así que no lo olviden ya revisé la página este Miguel Drake creo que se llama Miguel Drake 19 90 y tantos tuvo problemas para entrar a la página lo revisé y al parecer bloquee México o Latinoamérica de cómo se llama vamos a borrar esa como se dice impedí el paso de no terreno fuck impedí el el acceso a personas latinas lo siento mucho no me había dado cuenta de eso pero ya está arreglado ya pueden entrar a votar ya de hecho ya votaron dos personas y que bueno porque luego es así como bien entonces dejen muevo estas what the fuck muevo estas sillas aquí vamos a poner un cuarto para platicar yeah va a tener que comprar más sillas de estas y ponerlas aquí alrededor y poner una fogata aquí en medio no sé si si venden fogatas vamos a ver bueno lo más cerca es la lámpara de lava creo yo oh batuf otro batuf ay acusis bien betty dale caña quieres ya me quiero ir ya estoy empezando su pista de baile pero necesito que te apures es muy temprano para ver la televisión son las 5 de la mañana que te pasa betty dame ay no manchen esta muy bueno el juego de metal gear solid 3d no había jugado el de play 2 pero me gusto tendria que comprarmelo para jugarlo bien ahorita que recuerdo que estoy viendo mi 3ds pero primero necesito money bueno eso no creo que sea problema en cuanto ya consiga este más bien en cuando empecemos a trabajar pero bueno esta en medio y creo que ya alumbra bueno ahorita no alumbra porque creo que no hay nadie en casa una puerta ok así se ve no puedo tener vista aérea esto me gusta así lo voy a dejar no sé así para que tengan privacidad los sims cosa que no es cierto porque pues los estoy guachando yo los controlo pero bueno les decía de la demo esta buena yo espero que saquen la de mario kart 7 no tan no tan temprano ni tampoco tan tarde porque si a mi me gustaría jugarlo tengo el DS pero quisiera jugar el 7 se ve como el Wii pero no es tan tan detallado lo que he visto es que son este como bueno luego haré una reseña de ese juego espero lo vean ahorita no pienso meterme en eso vamos Betty ya termina cuanto te falta donde esta it's hunger fun ah te falta un chingo no mames hunger está bajando rápidamente ok apaga la tele quieres apaga oh damn it y luego si te vas a dormir clic y listo apagada la televisión ok Betty ya vete a la cama quieres son 5 para las 7 de la mañana welcome home you broke home today 200 ok y eso que bien Bob vete a bañar estas puerco fuiste a perseguir muchos ladrones o no se o te persiguieron los policias lo que haya sido no tengo ni la mas minima idea de cual es su trabajo pero disfruta tu baño eso